La levantó Rodrigo, la enroscó de zurda a Primer Caño, pego en el palo, rebotea... ¡Gol! ¡Suárez! ¡Gol! 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 ¡Talleres Suárez! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres minutos del primer tiempo Suárez! Pegó en el palo y la acompañó, quedan muchos talleres, quedan muchos gritos que no sonaron aún Le queda aguante a esta gente Un miércoles por la Copa, un sábado por el Federal, en la boutique con el tallerito, a la mañana con la reserva, a la tarde con el femenino A un jueves a la nochecita con patronato O cuando mande el corazón, esta gente siempre estará Talleres escribiendo la historia más grande Dándole letra a toda Córdoba una vez más ¡Gana la T1 a 0! ¡Por el nombre de Suárez!